Vicent Kompany tiene jugando al Bayern de Múnich de una manera increíble. ¿Pero cómo está logrando esto? Pues hoy analizamos y explicamos una sesión de entrenamiento del Bayern. Y ojo, que al final te dejo un regalo totalmente gratis si eres entrenador. Bien, así que vamos con el primer ejercicio. Tras un calentamiento, lo que él sigue haciendo es un ejercicio para poner a los jugadores a punto. Por lo que entonces en el primer ejercicio trata sobre la conducción, el pase y la agilidad, para que los jugadores estén más activos, además de ser una competencia entre varios grupos. En este ejercicio lo que vemos es que un jugador hace un zigzag entre dos estacas, luego da un pase a su compañero y va y cambia un cono entre dos estacas, para luego volver a recibir el balón y hacer un pase a una mini portería. Lo que busca Kompany en este ejercicio es básicamente que sus jugadores estén a punto, se diviertan en el inicio de la sesión de entrenamiento, además de trabajar partes importantes en la técnica en cuanto a conducción y pase. Ahora vamos con el segundo ejercicio, que es un ejercicio de remate, control y pase largo. Lo que empieza a hacer Kompany en este ejercicio es introducir la parte del remate y el pase entonces para los jugadores del Bayern. En este ejercicio lo que se ve es un pase largo al delantero que va a controlar y va a buscar hacer un 2 contra 1 contra el defensor. Luego de hacer un 2 contra 1 busca pivotear y aprovechar uno de los dos espacios que se está generando entre lateral y central, por lo que entonces tras recibir un pase busca rematar directo a portería. Este ejercicio se puede hacer con varios grupos, los jugadores que están defendiendo se tienen que hacer de blanco o de peto, ya depende de sus recursos y los jugadores que son atacantes buscan finalizar la jugada o servir como pivote si son mediocampistas. Ya por último tiene un ejercicio condicionado en donde busca el pase rápido, las superioridades e inferioridades además del remate. En este ejercicio busca que cada jugador tenga diferentes momentos en el ejercicio. Primero busca hacer un 1 contra 1, que salga el jugador A contra el jugador B y hagan un 1 contra 1. Luego de que finaliza la jugada, el equipo B va a tener una superioridad ingresando entonces a uno de sus jugadores para que entre ellos dos puedan hacer un 2 contra 1 y puedan rematar a portería. Luego de rematar a portería, otro jugador del equipo rojo sale para hacer una igualdad numérica y poder hacer un 2 contra 2 y tras finalizar el ejercicio vuelven a tener una inferioridad, ya que ingresa el tercer jugador del equipo blanco. Luego de ellos de finalizar, vuelve a ingresar un jugador del equipo rojo para finalizar con un 3 contra 3 con el portero. Por lo que entonces este ejercicio es muy completo, ya que trabaja las superioridades e inferioridades, además de que trabaja el ritmo alto de los jugadores. Así que por último les quiero mostrar esta plantilla que hice para ustedes. Es una plantilla para sus entrenamientos en donde pueden colocar absolutamente todo. Acá tienen la sesión del Bayern de Múnich, pero quiero mostrarles lo que realmente les puede interesar. Y es que en cada tarea tienen el desglose de todo lo que pueden llegar a trabajar. Si se dan cuenta, tenemos muchos conceptos que pueden llegar a trabajar. Por lo que entonces vamos a hacer el ejemplo con el ejercicio 1. Es un ejercicio que primero tenemos que colocar cuál es el objetivo. En el primer ejercicio, el primer objetivo es el control. Entonces vamos a seleccionar control. Pero también tenemos los objetivos general, específicos y los contenidos. En donde también tenemos que ver cuál es el objetivo general. Si el ataque organizado, la defensa organizada, las transiciones o las AEP. En el objetivo específico podemos ver en qué momento podemos estar trabajando este ejercicio. Porque como saben, siempre tenemos que llevar los ejercicios a qué momento en el partido se puede llegar a ver. Y después tenemos los contenidos que ya son los aspectos técnicos, como la conducción, el regate, el control o los demás conceptos. Pero les quiero mostrar cómo la pueden obtener totalmente gratis. Ustedes en la descripción del video van a tener este link. Que va a salir con publicidades, ya que si no, el link se va a borrar con el tiempo. Por lo que entonces les voy a enseñar cómo obtenerlo. Esto no tiene virus, no tiene ningún problema. Pero pues es la única manera para que ustedes obtengan este formato. Entonces, ustedes le van a dar que no son un robot y van a seleccionar lo que les pida. En este caso, que son motocicletas. Y le dan verificar. Luego le dan clic acá donde dice continuar y van a esperar la nueva publicidad. Cuando los llevan a la nueva publicidad, ustedes le van a dar en donde dice click to verify. Entonces van a esperar los 10 segundos. Acá se dan cuenta, no voy a cortar absolutamente nada para que se den cuenta que esto es totalmente legal. No hay ningún problema y lo pueden descargar. Perfecto. Ya una vez que lo descarguen, ya lo van a tener para toda la vida y no lo tienen que hacer siempre que lo quieran ver. Luego de que esperan los 10 segundos, le dan continuar. Ahora les va a salir esta página. Acá les van a salir muchos anuncios. Lo importante es que acá abajo le den en donde dice generar link. Y vuelven a esperar otros 10 segundos. Y le dan go to URL. Cuando le dan acá, ya están en la parte final. Vuelven a esperar 10 segundos. Y le van a dar cuando este botón se habilite. Ahora le dan get link. Y en este momento ya tienen entonces la plantilla del ejercicio. Aquí tienen la sesión del Bayern de Múnich. Pero como les digo, ustedes lo pueden cambiar. Ustedes le dan click aquí y acá tienen todas las opciones. Y así tendrían pues entonces la mejor plantilla para sus ejercicios. Y aquí está la sesión del vierte. Y aquí está la sesión del vierte. Y aquí está la sesión del vierte. Y el tercero que ya está la sesión del vierte. Y aquí está el구나 del vierte. Tavo es lo que pasa.